Hola, bienvenidos al sorteo 6127, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 13 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralde en funcionamiento de las baloteras, compra tu raspe y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y ahora atentos al resultado de Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador, corresponde al 5548, verifiquemos juntos, el resultado ganador el 5548, 5548 número ganador, delegado, eso es correcto, el resultado es correcto, gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Salento, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.